solicitando profesionales médicos para los llanos, que vengan de allá médicos de Cuba, así es. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás lo está saludando. Buen día, Nicolás. Un saludo a toda la audiencia del Sábio Fénix. Gracias por atendernos, eh. Cuénteme un poquitito cuál es la idea de esta nota. Bueno, primero voy a contar de que esta nota es una iniciativa que responde a la mesa de gestión que fue creada por ordenanza el año pasado en nuestro departamento, en Rosario Vera Peñalosa. Esta mesa la integran todas las instituciones de gestión y abordaje de salud pública, como en el caso del hospital de Paster, como en el caso también del hospital de Cisar de Tello, como en el caso de la asesatura de las zonas cestas, en la cual nuestro departamento forma parte, en las zonas sanitarios cestas. También la representación del PAMI departamental, los centros de jubilados que tenemos en el departamento, las asociaciones que se vienen también desarrollando en el marco de distintos S, como en el caso de las leonas y de otras asociaciones que apuntan al trabajo de la gestión de salud. Por otro lado, esta mesa de gestión que convoca a todas estas instituciones vinculadas a la salud, también convoca a las autoridades locales, como la representación del Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Salud Municipal, y al Cuerpo Deliberativo, que forma parte también de esta mesa de gestión. Y se nos suma en esta instancia la representación de los diputados provinciales. Bueno, una mesa que tiene por objetivo, a partir de los diagnósticos que se vienen haciendo, pensar en las distintas estrategias para abordar el tema de salud pública. Acompañar las gestiones, tener una planificación con respaldo para las distintas gestiones institucionales que se vienen haciendo, y de todas las demandas que necesitemos cubrir en el departamento. Un poco esta es la estructura, en la cual la salud pública estamos intentando trabajar en nuestro departamento. El año pasado se creó esta ordenanza, se convocó en diciembre, y este año la próxima convocatoria va a ser la primera semana de junio. Por razones electorales, no quisimos hacer la convocatoria en el marco de las elecciones, porque era difícil convocar a un conjunto de las instituciones. Así que en ese sentido, decirte que una de las iniciativas que también, a partir del diagnóstico que se viene haciendo, la ausencia es poder contarse un personal médico en nuestros hospitales, porque han crecido nuestros hospitales y tenemos aparatologías que vienen construyendo algunas cosas, pero no tenemos el personal que pueda poner en funcionamiento todo esto que viene gestionando el hospital, en el caso del hospital de Paster. Es un problema no solo nuestro, es un problema que entendemos que es estructural, histórico, la falta de traición al médico y al enfermero, que es una falta en toda la provincia. Y bueno, en el marco de pensar qué gestiones nos damos, tuvimos la posibilidad de vincularnos con la Embajada de Cuba, que está en Argentina, en donde ponemos en conocimiento y también pedimos la colaboración de la República de Cuba en el marco de los convenios que se vienen trabajando entre esos países. Entendemos que existe una diversidad de herramientas que nos pueden poner en vínculo entre países para poder, de alguna manera, buscar estas herramientas y fortalecer la situación en personal médico de nuestro departamento. Esa es un poco la propuesta. Nosotros hemos venido para poder el día de mañana acercar esta nota, esta nota que está respaldada un poco por algunos informes del hospital, también por la ordenanza que crea la mesa de gestión de salud departamental y también por una resolución ministerial, que es a nivel nación, en donde, bueno, se prioriza, en el marco de la emergencia sanitaria por pandemia, que se extendió hasta el diciembre de 2023, se priorizan un montón de mecanismos que nos permitirían tener otra forma de acceso al material humano. Bueno, eso, digamos, un poco para fundamentar el pedido, para acompañar esto de lo que existe en materia de legislaciones y lo ponemos en función de esta gestión. Déjeme felicitarlo. Hace mucho tiempo que no escuchaba un dirigente que me plantea algo que es interesantísimo para tratar de resolver la falta de médicos, ¿no? Porque todas las veces he escuchado, sí, nos hacen falta médicos, pero nadie me da una posible solución, acá me está planteando una posible solución. De allá de que Cuba nos vaya a hacer caso es otra cosa, pero por lo menos tenés la iniciativa de plantear algo. ¿Consejal, usted, de qué color político es? Yo sé qué color, no sé qué color, pero no, soy de un partido provincial que se llama FROP, Frente Feojano de Organización Mundial. Bueno, del FROP, del FROP. Lo felicito, realmente lo felicito, concejal. Insisto, este tipo de iniciativas son las que tenemos que respaldar. Le pregunto porque por ahí a veces queda como que es uno que es opositor o es uno que es oficialista, no importa, acá lo importante es justamente que haya este tipo de iniciativas. ¿Esto está al tanto el Ministerio de Salud de La Rioja? ¿Lo acompaña el Ministerio de Salud? ¿Cómo es la situación en ese sentido? En ese sentido, una de las cosas que tenemos pendientes en audiencias con el Ministro Vergara, con la mesa de gestión, una audiencia que, bueno, ha sido demorada porque no hemos podido hacer la convocatoria por las razones que se planteó recién, pero es parte de la agenda de la mesa de gestión tener una audiencia con el Ministro y también con el Gobernador, porque entendemos que institucionalmente esta mesa puede funcionar convocando al conjunto de quienes vienen en territorio gestionando la salud pública. Entendemos que existe también mucho en diagnóstico, o sea, este diagnóstico es importante que sin duda el Ministerio de Salud lo tiene porque son planteos que se le vienen haciendo individualmente, tanto de la gestatura de la zona CESA como también del hospital o también de algunas autoridades departamentales. Pero la estrategia de ir en forma conjunta responde a una estrategia netamente institucional y que tiene un protagonismo local para nosotros y eso es muy importante y eso lo que queremos coincidir con el Ministerio de Salud para ser parte de la misma estrategia y dar respuesta no solo a nuestro departamento, sino a gran parte de la zona de Los Llanos, que es una de las zonas que más desatendida está por la salud pública. Y en ese sentido tenemos que acercarles nuestra, no solo nuestras problemáticas, sino también qué herramientas podemos generar para solucionar eso. No lo podemos hacer solos. No, 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 claramente. Y, concejal, este contacto que tienen con la embajada, ¿les da alguna luz de esperanza? Digo, le dijeron, miren, sí, quizás se puede, o es complejo conseguir que manden médicos. Mira, mañana vamos a estar haciendo esta presentación con la cónyuge del embajador que nos atiende por un vínculo de un profesional que, bueno, un chico que está estudiando, que fue a estudiar a Cuba, regresa a la Argentina el año pasado, estudia psicología. Y en selección a la embajada que tuvo que traer para convalidar su título, bueno, se da que tiene un vínculo con la cónyuge del embajador, que fue profesora de él. Ahí hay una línea, un poco, un camino más directo desde la confianza con este compañero, digamos. No tenemos otras expectativas, vamos a buscar todas las formas de poder generar estas expectativas, esta gestión que sea concreta. Tenemos esperanza porque sabemos que existe un convenio en donde tenemos muchos chicos residentes, inclusive de este año, que están viniendo de Cuba a la Argentina. Tenemos que empezar a tener estos números, digamos, la embajada nos tiene que, de alguna manera, mejorar. De todos modos, no hay peor gestión que la que no se hace. Esta es una frase muy del peronismo del gobierno. Y acá ustedes están haciendo algo. Después, yo creo que el hacer algo te va abriendo el camino. Porque, por ejemplo, cuando presente la nota te puede decir sí, mirá, es viable, podemos ir por este lado. Y otro te puede decir no, no, no se puede hacer nada. Pero mirá, la posibilidad está por este lado. Mientras, si te quedás de brazos cruzados esperando de que el gobernador se le ocurra cambiar la política de salud y va a seguir el interior sin nada. Así que en esto, yo realmente lo felicito. Me saco el sombrero porque realmente están trabajando sobre una de las problemáticas más graves que tienen los llanos y que el gobernador no le da importancia, que es la falta de salud, la falta de profesionales médicos. Repetime, ¿cuáles son las instituciones que están comprometidas? Está, bueno, el hospital de Pasher. El hospital, bien por el hospital, sí. Está el hospital distrital de Ciderio Tello. De Ciderio Tello, sí. Está la zona CESA. El jefe de la zona CESA. Sí, de la zona sanitaria. Está también, sí, la certificación de PAMI en el departamento. Bien, bien ahí también entonces. Que Danilo está en PAMI, sí. Los centros de jubilados que han sido convocados, tenemos dos centros de jubilados, Américo Avelín y Dixitl y Agosto, que están formando parte de esta mesa. Está la Secretaría de Salud Municipal. Está la Asociación Las Leonas. Se me olvida el nombre de una asociación más también que está en Cerno Intercitorio, que está en forma parte de la mesa. Y las autoridades, tanto como el Intendente, en el cuerpo deliberativo y se han sumado últimamente la certificación de los diputados. Bueno. Esto es muy importante. Ojalá, ojalá que se sumen todos. Me encantaría escuchar que el hospital de Milagro se sume, el de Catuna, el de Olta, porque están en la misma, ¿no? El de Chamical, están exactamente en la misma. A ver, quería preguntarte, porque me llegan mensajes. Me dice uno, bien, hagan llegar nuestro reconocimiento y felicitaciones a este concejal. Destacable propuesta, dice otro, por favor. Y otra pregunta, otro mensaje, que dice, ¿por qué traer médicos de tan lejos si aquí hay profesionales? Ese es el otro aspecto. Pienso lo mismo que el oyente. Yo traería, digamos, de Cuba, pero porque tienen, obviamente, tal vez, para capacitar un poquito más, para brindar, digamos, otra experiencia de lo que tiene que ver con la medicina en sí, porque sabemos el nivel que tiene Cuba, ¿no? Para eso sí, pero me parece que acá el recurso humano está. Lo que hace falta son políticas, políticas públicas que no hagan que los chicos se vayan. O sea, ¿los chicos por qué se van? Acá tenemos el privilegio, que es un privilegio realmente, que no tienen muchas provincias, de tener dos universidades que dan chicos de medicina, ¿no? Médicos, ¿no? Y digo, no puede ser que los chicos estén yendo por el tema de los sueldos y tengamos que traer de otro país, de Cuba. Es lo que no entiendo, pero si es para una capacidad, me parece bárbaro. ¿Qué piensa usted de esta posición? Coinciso que hay que resolver las condiciones. Por eso la audiencia de la mesa de gestión, con el ministro de Salud y el gobernador, va en esta línea. Necesitamos mejores condiciones para que los chicos, inclusive, como se afirma lo que decían, tenemos una universidad que producimos especialistas, que producimos médicos, enfermeros, y eso hay que darle un marco de contención. Para eso hay que resolver un problema no menor, que son problemas estructurales y históricos que tiene nuestra provincia, en conjunto con otras provincias. Pero esta discusión es así, hay que darla, hay que llegar a los oídos también del gobernador, porque me parece que ahí está la decisión política que va a determinar que mejoren las condiciones. Nosotros tenemos chicos de Chepes, de Tello, que están estudiando y que van a recibir, no sé, en diciembre vamos a tener egresados, y estamos pensando cómo hacemos para contenerlo. Y ahí tenemos que tener los pedidos para que teneremos que estos chicos se exceden en nuestras localidades. Teniendo en cuenta que muchos de los chicos no se quieren y quieren ejercer en nuestros llanos, No, evidentemente, sí, sí, sí. Necesitamos generar estas condiciones. Para eso necesitamos que el gobierno provincial la acompañe también, porque no tenemos las espaldas, digamos, en los municipios del interior para contener profesionales médicos, aparte de la salud de la provincia. No, no, depende, no depende. Obviamente no hay fondos para hacerlo. Gracias. Esta es otra instancia en la cual la mesa de gestión viene pensando hacer los planteos a quien corresponda para poder resolver de esta manera, porque es obvio que tenemos un recurso humano. Hay que generar las mejores condiciones para no dejar pasar, digamos, toda esta situación. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. El concejal de Chepes, Leonardo Fernández, que plantea un tema que es interesantísimo y que veo que una parte de los mensajes dice pero ¿para qué se ponen a hacer si ya votaron a este gobernador y este gobernador no quiere hacer nada por la salud del interior? Bueno, estamos... Lo entiendo. Te vas a tirar a la plancha cuatro años. Ahí voy, ahí voy. Ya está. La decisión está tomada. Hay una parte de la sociedad que ha votado a este gobernador y uno de los mensajes dice lo que hay que... Dice, a ver... Hay que presionar al gobernador.